vamos con la introducción ahora la introducción los acordes que me quedaron fueron los siguientes acorde de la menor acorde de mi mayor que la versión original es un mi séptima con el bajo en sol sostenido si lo tuviese que hacer con afinación estándar queda algo así es ese acorde por un tema de comodidad no lo vamos a hacer hacemos el mi mayor o mi séptima el que vos quieras de todas maneras va a sonar bien el tema después tienes un sol que lo voy a hacer como sol sexta y cierro con un re menor esos cuatro acordes son los que utilizan la intro y los repite en un compás cada uno dos veces esa secuencia y te va a quedar el arpegio de la siguiente manera cuando haces la el bajo siempre en la quinta cuerda acordate estos dos no cambian siempre tercer y segunda cuerda pero lo que va a cambiar es el bajo la en la quinta mi en la sexta sol en la sexta y de re en la cuarta entonces te va a quedar esto la mi sol re y repito la mi sol y re y ya se me pasó la intro ahí